Los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones declararon parcialmente con lugar un recurso de amparo electoral interpuesto contra la Conferencia Episcopal y Alianza Evangélica por la difusión del denominado Manifiesto Conjunto durante una jornada de oración donde se invita a los cristianos a ejercer el voto conforme a sus creencias. Según el Tribunal, dicho manifiesto mezcla términos propios de la política electoral y expresiones religiosas que al conjugarse representan una amenaza para el libre ejercicio del sufragio. Es por eso que se ordena a la Conferencia Episcopal y a la Federación Alianza Evangélica abstenerse de dichas acciones. El tribunal declara con lugar el amparo respecto de este tercer elemento, respecto del manifiesto público firmado por las dos organizaciones, al determinar que éste tenía la fuerza para condicionar, para amenazar la libertad del sufragio, la libertad del voto. El amparo electoral acusó la difusión del manifiesto, así como la caminata por la vida y la familia, considerando que estas acciones pueden influir en la decisión de los votantes. Así lo dio a conocer Víctor Sibaja, quien presentó el recurso. Muy contento y muy satisfecho con la resolución del tribunal porque nuevamente le dan vigencia al artículo 28 de la Constitución Política, párrafo tercero, y pues reiteran lo que ya habían manifestado en el periodo electoral anterior con respecto a la libertad de sufragio en su vertiente activa y pasiva y también le garantiza tanto a las personas que están participando como electores en el proceso electoral que no haya ninguna interferencia en el proceso de determinación de su decisión. Y por su parte, en cuanto a los candidatos a los cargos de elección popular, pues también les permite participar en igualdad de condiciones con otros candidatos que profesen los creos de las diferentes religiones, sea católica o la cristiana. Por su parte, la Iglesia Católica se pronunció a través de un comunicado de prensa, donde consideran que su actuar siempre se ha pegado al ordenamiento jurídico del país y rechazan cualquier interpretación de actuaciones con el fin de inculcar apoyo a algún partido político. El Tribunal Supremo de Elecciones condenó a la Conferencia Episcopal y a la Alianza Evangélica a pagar daños y perjuicios causados.